Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo de este diciembre loco en el que estamos haciendo un vídeo diario. Ya sabéis que llevamos uno de retraso, pero bueno, quizá por ahí algún día se hagan dos y se recupere. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante del que me preguntáis muchos amigos, digamos, desde distintos puntos de vista, porque es un tema que puede afectar de distintas formas. Estamos hablando, por ejemplo, del oidio y otros mohos, hongos y demás que salen en las plantas, sobre todo ahora en el invierno, de que va a llegar el invierno, de mediados de otoño para adelante, en, digamos, en las zonas como aquí en España, en el que, bueno, ya la humedad que hay, más si me sigáis un otoño, digamos, un poco húmedo, pues, como el oidio, muchos tipos de bichos, formas de vida parecidas, atacan a nuestras plantas, sobre todo en exterior, pero por ejemplo en cultivos de interior, si eso, si no hay buena ventilación, con excesiva humedad y se dan circunstancias, pues, eso. Los mohos como el oidio pueden aparecer a lo largo de cualquier época, o sea, porque si no está bien ventilado y si tiene unas poquitas condiciones, los mohos, los hongos, aparecen enseguida, en cualquier sitio. Ya digo que tanto a la planta viva como a la planta de que ya está cosechada, o incluso a los frutos, les pueden aparecer, digamos, este oidio, por ejemplo, y puede, eso, acabar con la planta, o con la cosecha, o con lo que sea. Puede afectar, ya digo, tanto en vida como, eso, en muerte. Entonces, vamos a ver que, para tratar de prevenir e incluso curar, eso, los primeros picotazos que pueda dar este bicho, pues, podemos usar métodos tradicionales, por ejemplo, con una media, unos panties de estos, bueno, que tradicionalmente, antes se ponían sobre todo las mujeres, pero que, bueno, cada vez más hombres también se los ponen, como otras muchas cosas, ya digo, con un panty de estos, podéis echar, o bien, cal muerta, cal muerta. Ya sabéis que hay por ahí un vídeo de la cal en el que especifico muchísimas cosas de la cal, especifico cuál es la cal. Muerta y cuál es la viva, para qué vale una cosa y para qué vale otra, o algunas de ellas, lo que ya digo. Cal muerta, o azufre. Y espolvorear, siempre con mucho cuidado, siempre vale más espolvorear, bueno, otra vez, unos días más adelante, un par de semanas más adelante, que no, en el propio, digamos, momento, excedernos, y ya sabéis que cualquier sustancia, máxima, si es una sustancia muy pura, como pueda ser el azufre o la cal, pues, podemos fulminar la planta o empeorar la situación a otro nivel. Ya digo que hay muchos factores que pueden, digamos, atribuírsele a este tema. Por ejemplo, al igual que la cal y el azufre, podemos usar también ceniza o incluso yeso. Quizá el yeso es el menos efectivo de los cuatro, pero bueno, la ceniza también la podríamos usar y también vale, al margen de esos hongos, para muchos temas. También, puede darse el caso, por ejemplo, de algunas plantas que, eso, por ejemplo, como la prima, por poner un ejemplo, en el que, coge ese oidio y ya los frutos, aunque no están dañados, pues, bueno, las hojas empiezan a coger oidio y demás, y ya sustancias de estas, espolvorearlas casi, eso, en época de cosecha, pues, es también muy peligroso. ¿Qué podemos hacer? Hay otro sencillo método que podemos usar. Por ejemplo, sobre todo, con la cal muerta y la ceniza, que es disolverla en agua y con un cacharrito de estos de pulverizar, siempre por donde pulvericemos, pues, por debajo de las hojas, sobre todo, por todo. Y esto, ya digo, sobre todo si es la cal muerta, si no tenéis, quizá la ceniza para muchas personas es mucho más fácil de encontrar o de conseguir, porque cualquier hoguera la puedes hacer en muchos lugares y ya tienes ceniza. Pero, para este método, el ideal es la cal muerta, pero también podemos utilizar, con este método de disolución y pulverización, la cal viva. Aquí sí, una pequeña piedrecita de cal viva, por ejemplo, una cacharrita de estas de agua que tiene, pues, eso, seis, ocho litros, echáis una pequeña piedrecita como un dado en el agua, la dejáis de disolverse, y a continuación podéis también pulverizar. Aquí sí podéis usar la cal muerta y os va a dar, quizá, los mejores resultados. O sea, la cal viva. Otra acepción que puede ocurrir, y que me preguntáis muchos amigos, es que, por ejemplo, en la prima, tanto si es porque, bueno, ha cogido de que estaba aún viva ese oído, ese hongo, ese moho, y no lo habéis podido quitar, como si lo ha cogido, ya, por ejemplo, si la habéis puesto a secar, por decirlo de alguna manera, ¿qué pasa? Que si hay, digamos, excesiva humedad, además, igual la planta la habéis cogido, o eso, un poco húmeda por el ambiente, el clima que haya, si la tenéis sobre todo en exterior, pero ¿qué pasa? Que con ese, digamos, problema, también tenemos la misma solución. En esa cacharra que hemos echado, ese dado de cal viva, también puede ser, si no conseguís cal viva, pues puede ser cal muerta. Pero bueno, el que puede conseguir cal viva, puede conseguir cal muerta, porque generalmente se encuentran en almacenes de construcción, de cualquier lugar. En unos lugares se llama de una forma, en otras de otra, pero ya digo, hay un vídeo sobre la cal en el que especifico todos esos aspectos. Ya digo, metéis en el agua ese dadito de cal, la dejáis de disolver, y a continuación, por ejemplo, si tenéis dos o tres ramitas de la prima que están un poco dañadas por el oído, pues cogéis, las sumergéis, las laváis bien en ese agua con cal, y a continuación, pues la dejáis, eso, secar de nuevo, en un lugar que veáis, digamos, bien ventilado, con buena temperatura, que no haya condensación, va a hacer que salga, o sea, que haya condensación y que no haya ventilación, le va a hacer de... coger otra vez moos, más y menos y eso, la habéis mojado, la habéis secado, por eso digo, de que se moja y se seca, hay que colgarla en un sitio bien ventilado y que haya buena temperatura, y no vais a tener ningún problema, ese moho va a desaparecer. ¿Qué pasa? Hay dos casos, por ejemplo, os pongo el tema de la prima, porque luego se puede, eso, añadir a otras plantas, pero así se entiende mucho mejor, porque ya digo, si esos frutos que están cogiendo, porque no los habéis puesto a secar en un sitio bien ventilado, hay excesiva humedad, no hay ventilación, le sale ese moho, ese oidio, si tiene un poquito, muy poquito, pues quizá la podáis aprovechar de cualquier forma, de que la sequéis y la laveis y la sequéis bien, pero si ya está un poquito dañada, pues yo os aconsejaría que aunque la limpiéis bien y veáis que está bien, pues esa la utilizaseis, por ejemplo, para hacer alcohol para los dolores y todos estos temas antes que consumirla, digamos, para tomarla de una u otra forma, y yo creo que muchachos, hemos dado, ya digo, unos apuntillos valiosos de este tema, ¿qué pasa con este tema? por ejemplo el oidio y otros mohos y hongos que salen, bueno, en tiempos ya húmedos y demás, también, por ejemplo, en cultivos de interior es más fácil que ocurra, porque generalmente son invernaderos o similares, entonces, ¿qué pasa? que si no está bien ventilado y la temperatura no es un poco la adecuada, pues son sitios cerrados y es más fácil que aparezcan estos hongos y estos mohos, ya digo que para prevenir lo ideal es, en principio, sea cual sea el cultivo, pues general es una buena ventilación y una buena temperatura, no excesiva agua, porque el excesivo de agua, pues eso también es malo para la mayoría de las plantas, aunque hay, bueno, plantas también que se cultivan en lugares encharcados, por ejemplo, como el arroz, pero ya digo que con estos métodos de pulverizar, de vez en cuando, pues podéis ayudar también, si tenéis una poquita buena ventilación, y le pulverizáis a las plantitas de vez en cuando un poquito, pues vais a hacer que quizá esos mohos, esos hongos peligrosos, no os calen incluso eso, a la tierra también le podéis poner de vez en cuando, pues eso un riesguecito con esto, porque también va a acabar un poquito con los hongos y mohos que puedan salir de la tierra, va a evitar que aparezcan y demás, ya digo, todo es distintos procesos, si pones una cosa, pero le pones un remedio de estos a una planta, pero le creas un ambiente todo lo contrario, si le estás echando eso y la estás teniendo, bueno, excesiva humedad, mucho riego y demás, pues esa planta de todas formas va a tener lo mismo, es igual que nosotros, si nos estamos tomando una infusión para, bueno, porque nos duele el estómago, pero te tomas la infusión y luego te vas y te, por ejemplo, y te emborrachas, pues seguramente el dolor de estómago no te va a desaparecer, lo vas a tener cada vez peor, entonces muchachos, pues eso, yo creo que ya hemos hecho un ratillo, hemos visto algunas cosillas interesantes de este tema, y, bueno, pues seguimos adelante con este diciembre loco, y como siempre os cuento, pues que somos uno, que soy otro tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!